Un día te enteras que Don Esteban estaba enfermo. Sí. ¿Cómo te llegas a noticias? Yo me acuerdo, tú estabas. Sí. Tú estabas en la casa, estabas en el estudio con Franco. Mi papá empieza vomitando sangre. Ok, sí me acuerdo. Sí te acuerdas, ¿no? Entonces fue así como, wow, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Lo llevamos a revisar. Pensamos que era alguna úlcera, porque mi papá toda la vida padeció de reflujo. Entonces probablemente sea una úlcera, ¿no? Entonces lo empiezan a revisar y el doctor dice, ¿sabe qué? Trae unas varices esofágicas. Dijo, y eso es indicativo de problemas en el hígado. Ok. Así como que hoy, ¿no? Entonces vamos a hacerle estudios, no sé qué. Pues ya le hacen estudios y todo. Y sí, o sea, efectivamente mi papá traía una cirrosis hepática ya avanzada. ¿Causada por? ¿Por qué no era alcohólico tu papá? No, mi papá sí tomaba, pero realmente una causa nunca, nunca nos dijeron porque, no sé, yo siento que mi papá no tomaba como para tener una cirrosis. O sea, sí tomaba, le gustaba la cerveza. La cerveza, ¿no? Ajá, sí, la cerveza. Entonces, este, mi papá, pues no sé si medicamentosa, porque mi papá, desde que yo me acuerdo, desde que era una niña, tomaba medicamento para el reflujo. Y aparte, pues también a mi papá lo operaron varias veces, entonces no saben si en alguna transfusión de sangre, que alguna hepatitis, que algo, no sé. De hecho, el doctor le decía, ¿está vacunado de hepatitis? No sé, ¿sabes? O sea, pues en ese tiempo las abuelas no sabían ni qué onda. Entonces, realmente una razón, pues nunca, nunca nos la dieron. Pero sí fue así de, ¿sabes qué? Tiene cirrosis hepática, está muy avanzada. Y el doctor sí nos dijo así como, a lo mucho, ocho meses. Fue así de, ¿qué? O sea, digo, tú conociste a mi papá. Mi papá era un hombre alto, así, robusto, fuerte. O sea, exactamente. Entonces, ¿cómo que, cómo? O sea, la verdad fue algo que no nos esperábamos. No, no lo esperábamos. Y si fue una noticia, como que, ok. O sea, te dijeron, tu papá se va a morir. Se va a morir. Ok. Así es. Eso, así, así fue. ¿Esa noche cómo la viviste? Esa noche la viví mal porque, digo, aparte de que nos dijeron que se iba a morir, nosotros pensábamos que ni siquiera iba a salir del hospital. Mi papá siguió vomitando sangre, aún estando hospitalizado y no se le detenía la hemorragia. Entonces, ya no hallaban qué hacer. Incluso estaban pensando en meterle como, ya ves que te meten como un balón y lo inflan para tapar. Sí. Seguí, 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 seguí. Entonces, dijo el doctor, si se llegue así, pues se va a morir de un infarto. Ajá. Y toda esa noche fue espantosa. Pensamos que mi papá no la iba a librar. O sea, de esa noche, pues, ese día recuerdo que tú estabas con Franco en la casa. Sí. Que llegué y le dije, ¿sabes qué? Esto y esto y esto. Ajá. Este, y fue horrible. La verdad, pues, mi papá, pues, es mi papá. O sea, yo, sí, yo era muy pegada con él porque soy mucho más parecida a su forma de ser. Y como que era mi mamá y Mache y mi papá y yo. O sea, en opiniones, en lo que sea, casi siempre era dividido, así. Me acuerdo en tu boda, bueno, ¿cuánto tiempo duró después de esa noticia? Dos años. ¿Dos años, sí? Dos años. Ok. Dios no lo dejó dos años más. Claro que sufrió espantosamente mi papá. Era, cada rato entraba con encefalopatía, se llama. No conocía, se hinchaba todo, había que hacerle punciones. O sea, fue bien feo. O sea, la verdad es que mi papá la sufrió, pero cañón, cañón. Y nosotros con él, porque, digo, fue. ¿Tu boda fue en octubre? ¿La boda, o sea, festejo los del día de semana? No, fue en febrero. Febrero, ya, fue en febrero. Me acuerdo que, ¿qué pasó por, porque me acuerdo que lloraste? ¿Qué pasó por tu mente, o qué pasaba por tu mente en ese momento hablando con tu papá? Es que, mira, fue una que dijimos, vamos a celebrar los 10 años de matrimonio. Que los 10 años se cumplían en octubre. Sí. Pero lo hicimos en febrero por mi papá. Claro. Porque, o sea, el doctor nos dijo, no va a durar mucho, la verdad. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo en febrero. Ahora sí que lo hicimos todo así rápido. Y para el 31 de enero, mi boda fue el 2. Mi papá seguía hospitalizado. Y no sabíamos si iba a salir o no. Entonces, estábamos, cancelamos, ¿qué hacemos? Entonces yo me decía, Franco, vamos a posponerla. Y le decía, y es que si mi papá ya no está, o sea, entonces de acuerdo que había una posibilidad de que mi papá no saliera del hospital. Entonces yo le decía, ni 3, ni 4, ni 5 meses después yo voy a tener ánimo como de, para hacer una boda. Y ya estaba todo pagado. Venía gente de fuera que ya traía vuelos pagados, que ya todo. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? O sea, que fue todo un show esa vez porque decíamos, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué procede? Entonces mi papá empieza a mejorar y todo, pero todavía el 31 estaba internado. Entonces hablo con el doctor, le digo, ¿usted cree que pueda ir? Sí, ok. Este, bueno, va. Entonces ya mi papá va a la boda el 2 de febrero. El primero fue a probarse el traje. Se lo tuvieron así de un día para otro. O sea, fue todo así rápido, rápido, ¿no? Entonces imagínate lo que yo sentí al momento de estar bailando con mi papá cuando tiempo antes me habían dicho que solo iba a durar 8 meses. Entonces para mí sí fue un regalo de Dios de decir, estoy bailando una segunda vez con mi papá. Y Dios me dio esa oportunidad. O sea, cuando ya lo vi, claro que aparte todo me quebré mucho porque mi papá ya no coordinaba. Cuando estábamos bailando, mi papá ya no podía ni seguir el ritmo. O sea, mi papá estaba mal, muy mal. Entonces. ¿Y obviamente sabías que era el último baile? Claro que sí. ¿Y pasas eso por tu mente? Ya cabrón. Sí, sí, porque dije, esta es la última vez que yo bailo con mi papá. Entonces fue para mí así como, no quería que se terminara, ¿sabes? Sí. Eh, fue, pues lo voy a disfrutar. Entonces donde yo lo abrazo y donde empiezo a bailar con él, yo no quería llorar. Porque dije, no quiero que él me vea así, porque así, pues, ¿qué traes, no? Pero sí fue así como, es la última vez que bailó con mi papá. Eso fue lo que pasó por mi mente en esa ocasión. Pero, pues, bueno, bendito Dios estuvo y estuvo todavía dos meses después. Él falleció hasta el 21 de abril. Este, y sí, sí estuvo. Sí estuvo, cabrón. Sí estuvo, pero la verdad es que le doy gracias a Dios. Porque, pues, ahí estuvo mi papá y me vio realizada y me vio feliz. Y como que él se quedó de, veo a sus dos nietos, veo que aunque Franco estuviera ya en un punto de fama bastante grande, seguíamos bien, o sea, como que él se fue tranquilo, ¿no? O sea, decir, ok, estoy dejando las cosas bien. Pasan este proceso, te quiero hacer una pregunta porque nunca lo hemos platicado, Franco y yo. Y yo creo que, por varias razones, no vamos a platicar, pero tú que estás detrás de él, él tuvo varias pérdidas, o ustedes tuvieron varias pérdidas, tanto familiares como de amistades. No voy a mencionar nombres, pero sabes a qué me refiero. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo viviste tú? Porque, digo, también esta persona era muy cercana a ustedes. ¿Cómo viviste tú este proceso como de, voy a hablarlo como de abuso de confianza? Pues, mira, es difícil porque no eran personas ajenas, eran familia. Entonces, sí es como, wow, o sea, no puede ser, ¿sabes? O sea, más que lo material o más que otra cosa, son momentos que dices, no puedo creer que haya pasado esto, porque tienes depositada la confianza porque era parte de tu familia. Entonces, sí se siente como, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Y la verdad es que, pues, se han dicho muchas cosas, que sí, que no, que ya, que fue, que vino. Pues, la realidad de todo es que, pues, no perdimos a un miembro de la empresa, sino perdimos a alguien que casi, casi era de nuestra familia. Y sí, sí fue un proceso difícil. Hay mucha gente que se fija mucho en, ay, es que qué te quitó o qué no te quitó. No, no. Realmente ese no es el caso. Es el, es la pérdida. O sea, es, es la pérdida y, y dices, ¿cómo, cómo puede ser posible, no, que, que haya pasado eso? Y, y, y sí, sí nos, o sea, sí nos pegó, la verdad. O sea, sí el, ¿cómo crees, no? Y la parte te queda luego de, oye, si eso hizo esta persona, pues, ¿qué no van a ser los demás, sabes? O sea, ya te entra como... Una pérdida de confianza. Claro, porque, pues, obviamente, Franco no tiene tiempo como de estar encima de uno, de otro, de aquel. Yo trato, sí, le ayudo mucho en, en la oficina, pero, pero, pues, no te queda más que confiar, ¿no? En, en, que están haciendo bien las cosas. Entonces, cuando pasan este tipo de detalles, sí es un replanteamiento de, estaremos haciendo mal. Y ahí te pongo.